Una vez conocidas nuevas imágenes de los ladrones de los techos, nos enviaron este video de uno de los restaurantes ubicados en el Parque a la Vida. Desde allí nos indican que estos dos hombres son los que en este sector se suben a los tejados de los restaurantes y han afectado los aires acondicionados de estos negocios. Con estas imágenes insisten en el llamado a las autoridades frente a estos casos de la modalidad de robos en los techos en las tuberías de aires acondicionados.